Fiestas de San Pedro y San Pablo Con motivo de las fiestas de San Pedro y San Pablo, nos gustaría ofrecerles algo de memoria histórica a través de las imágenes que aún se conservan de las fiestas de 1958. Unas fechas que, como hoy, nos invitaban a salir a la calle para disfrutar del tradicional ambiente festivo, los espectáculos, las peñas, los danzantes, los gigantones, las carrozas y todo aquello que aconteció en nuestra ciudad. Esperamos que las disfruten y les traigan gratos recuerdos. En 1958, Burgos era una ciudad en pleno crecimiento demográfico. El fuerte éxodo de los pueblos a la ciudad consiguió que en apenas cinco años la población aumentara en mil habitantes. Este factor vino unido a un lento proceso de urbanización ya iniciado en los años 30, que se agudizó en los 50. Muchas de las arterias principales de la ciudad estaban siendo asfaltadas, como la avenida del Cid, y a ambos lados de las mismas surgían un sinfín de edificaciones. Las nuevas casas de reyes católicos, el inmueble para oficinas y profesionales en la plaza de Alonso Martínez, los nuevos edificios de parralillos y el mercado de abastos fueron algunos ejemplos de las nuevas dotaciones urbanas de la ciudad. Además, el alcalde promovió un plan de cinturón verde de la ciudad, repoblando las 64 hectáreas del Parque del Castillo. También finalizaron las obras de construcción del Mirador, desde el que podríamos disfrutar de las maravillosas vistas de la ciudad. Así era Burgos hace 50 años, pero el motivo que nos ocupa en esta ocasión son las fiestas en honor a San Pedro y San Pablo. Como es un hecho ineludible a esta celebración, hubo que elegir a la reina de las fiestas, por lo que antes del comienzo de las mismas, el día 14 de junio, se celebró un acto en la sala de fiestas con este fin. Allí acudieron todas las señoritas representantes de las diferentes peñas, sociedades y casas regionales de la ciudad. La elegida fue María Teresa Abia Villanueva, además de otras 20 jóvenes que pasaron a formar parte de su corte de honor y a las que se obsequió con bonitos ramos de flores. El alcalde de la ciudad, don Mariano Jacotot, fue el encargado de imponerle la simbólica banda, quedando así elegida la reina de las fiestas de 1958. El comienzo de las fiestas vino marcado por un furioso vendaval. La ciudad se vio azotada desde el mediodía por lluvias torrenciales y un fuerte régimen de viento, llegando en algunos momentos a adquirir una fuerza extraordinaria. El viento desgajó ramas, incluso derribó totalmente algunos árboles, haciendo mella en otros muchos. Los jardines más afectados fueron los del Espolón y la isla. Este fuerte temporal fue el motivo de que muchos de los actos programados tuvieran que ser suspendidos o aplazados, por lo que el programa de las fiestas de este año se vio muy alterado. El acto del pregón tuvo lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento a las 8 de la tarde, con la presencia de las autoridades burgalesas. A la llegada de la gentil reina de las fiestas fue saludada por las representantes de las sociedades, peñas y casas regionales y los miembros de la Corporación Municipal. A continuación pasó a ocupar la presidencia, situándose a su derecha la esposa del gobernador civil y la del presidente de la Diputación y, a su izquierda, la del alcalde de la ciudad. Inmediatamente comenzó la solemne ofrenda de Ramos de Flores a la reina. Inició la misma, entre grandes aplausos, la señorita Sarita García Merino, representante del Círculo de la Unión, y luego fueron haciéndolo el resto de las damas. Después dio comienzo la solemne lectura del pregón de las fiestas, del que fue autor el cronista de la ciudad, don Teófilo López Maza. El encargado de leerlo fue el joven pregonero José Luis García Díez, que dio entonada lectura al texto. Viernes 27 de junio. La magna cabalgata anunciadora de los festejos programada para el día anterior y suspendida a causa del mal tiempo, pudo hoy recorrer las calles de la ciudad. A las 8 de la tarde, el estallido de tres cohetes anunciaba su salida entre el entusiasmo del público. Las carrozas agradaron mucho, pues tanto en las representaciones de carácter histórico y poético como en los motivos humorísticos mostraron su arte e ingenio peculiares. También se superaron en los detalles de ambientación, vestuario y ornamento. Por su parte, las reinas de cada peña y sus damas realzaban el encanto de las carrozas y ponían su nota multicolor en el desfile. Al hacer la cabalgata su aparición en la Plaza Mayor, se levantó un gran clamor. Desde su magnífico trono instalado al pie de las casas consistoriales, presenciaba el desfile la reina de las fiestas, que lucía el traje típico burgalés y a la que daban escolta de honor los maceros con sus vistosas dalmáticas y la sección de honores de la policía municipal en uniforme de gala. En el mismo estrado y también con traje típico se encontraban las gentiles damas de la corte de honor. El jurado calificador dictó el fallo del concurso de carrozas, ampliando a ocho los premios previstos ante la extraordinaria calidad de las carrozas presentadas. El primer premio de 10.000 pesetas recayó en el Motoclub Burgalés por su representación de la recepción de Cristóbal Colón en Burgos. El segundo de 7.500 pesetas fue para el Orfeón Burgalés por Arte Musical y el tercero de 5.000 para el Centro Catalán por Flores de Cataluña. Por primera vez durante las fiestas burgalesas se celebró el Día de la Provincia, organizado por la excelentísima Diputación Provincial de Burgos. Desde las diez y media de la mañana comenzaron a llegar al Palacio Provincial los representantes de los distintos municipios. Dado el elevado número de ayuntamientos que componen la provincia, se invitó expresamente a los alcaldes de la quinta parte de ellos, con un total de 105. El señor Carazo procedió a la presentación del Grupo de Reinas de Fiestas, a las distintas personalidades de la ciudad, y en el Salón de Actos se celebró la Santa Misa que ofició el Vicario General del Arzobispado, Monseñor Don Buenaventura X y X. Finalizada la Santa Misa y tras obsequiar los diputados provinciales a las reinas con preciosos ramos de flores naturales, sobre las doce y media de la mañana llegó procedente de Madrid, en representación del ministro de la Gobernación, el ilustrísimo señor director general de Administración Local, don José Luis Moris. Seguidamente se formó una comitiva que desde la Diputación se encaminó por el Paseo del Espolón hasta el Ayuntamiento. Una vez allí se trasladaron al gran salón municipal donde el señor Jacotó tomó la palabra de manera entusiasta para saludar a todos los asistentes y agradecer la visita que el director general de la Corporación Provincial, los alcaldes de los distintos pueblos y las reinas de las fiestas, hacían al ayuntamiento con motivo de celebrarse el Día de la Provincia. Este día coincidió con la celebración de la Fiesta de la Banderita. En la terraza del casino se instaló una mesa petitoria que fue presidida por la excelentísima señora viuda del Marqués de San Leonardo de Yagüe, junto con otras distinguidas damas. Por la tarde tuvo lugar la primera corrida de toros de la feria, que días atrás había dejado largas colas ante las taquillas para la retirada de abonos ante la expectación del cartel. Se lidiaron seis reses de la ganadería de Doña María Montalvo de Salamanca, por los diestros Gregorio Sánchez, Jaime Hostos y Antonio Borrero Chamaco. La plaza estaba engalanada figurando los doce escudos de los partidos judiciales de la provincia. Ocuparon el palco presidencial la reina de las fiestas con su corte de honor y las doce señoritas que representaban a los municipios de Burgos con motivo de celebrarse el Día de la Provincia. También presenciaron la corrida desde distintos burladeros las primeras autoridades burgalesas. Y así llegamos al domingo 29 de junio, día oficial de las fiestas de San Pedro y San Pablo. En la Santa Iglesia Catedral se celebró la solemne Misa Pontifical, oficiada por el sacerdote burgalés don Luis Barbero Martínez. Después de la demora impuesta a causa del temporal, el domingo a la una de la tarde descorría su telón para incorporarse con todos los honores a las fiestas, el primer ferial de maquinaria agrícola y productos varios. El párroco de la feligresía de San Cosme y San Damián, don Timoteo de la Peña, procedió a bendecir las instalaciones emplazadas en el espacioso recinto del Paseo de la Quinta, junto al velódromo del Club Ciclista Burgalés. Para presidir el acto inaugural acudieron al recinto las primeras autoridades burgalesas. Entre ellas se hallaban el gobernador civil y jefe provincial del movimiento, don Servando Fernández Victorio, el alcalde de la ciudad, don Mariano Jacotot, que era a la vez presidente del Patronato Organizador del Ferial, el presidente de la Diputación y vicepresidente del Patronato, don José Carazo Calleja y otras autoridades y representaciones. Estos fueron recorriendo los diversos stands en los que se admiraron el funcionamiento de las máquinas en ellos exhibidas y presentadas por las principales firmas industriales burgalesas. En varios de ellos fueron obsequiados prolongándose la interesante visita durante un buen espacio de tiempo. Por último, autoridades e invitados pasaron al bar del recinto, en cuya pista actuaron el grupo de danzas de la sección femenina y el orfeón burgalés. Tras las palabras de agradecimiento del alcalde, el gobernador civil dio por inaugurado oficialmente el ferial que quedó abierto al público. El certamen pretendía ser la demostración del constante esfuerzo de la industria y el comercio burgalés para impulsar el desarrollo de la industrialización de la ciudad y para revalorizar la vida en el árbol. Las sorpresas que ofreció el visitante fueron numerosas. Al margen de este gran acontecimiento, en la Iglesia de las Madres Carmelitas tuvo lugar la ordenación de cinco nuevos sacerdotes por el monseñor Abilio del Campo y Bárcena, obispo de Calahorra y la Calzada. Afuera quedaba el eco apagado, el polvo, el olor de la fiesta y la jarana de la primera verbena del año. Dentro de la Iglesia de las Madres Carmelitas había una paz silenciosa, un aire de estremecida quietud, mientras los carmelitas descalzos contenían una emoción sagrada. Más tarde, con el cielo encapotado y amenazando lluvia, que a intervalos llegó a caer, aunque con suavidad se celebró la segunda feria de las fiestas. El cartel era de gran atractivo y los aficionados no quisieron perdérselo. Seis toros de Manuel Arranzi y tres diestros de primera fila en la arena, Antonio Ordóñez, Curro Girón y Luis Segura. Hubo silencio al hacer el paseo las cuadrillas porque el público estaba resentido del escándalo de la primera de abono. Las notas más destacadas de la tarde fueron la brevedad de Girón, la lidia de Ordóñez a su segundo, y la gran faena del madrileño Luis Segura, que se ganó en Burgos un cartel inmejorable. Don Manuel Arranzi envió un encierro muy bien comido, en el que sobresalieron por su bravura el tercero y segundo toros. La plaza se vio casi colmada a merced a la enorme afluencia de gente forastera. Lunes 30 de junio. El programa del día 30 no era tan extenso. Por la tarde tuvo lugar la extraordinaria novellada en la que se lidiaron siete reses de la ganadería de don Manuel Santos Galache de Salamanca. El rejoneador andaluz Rafael Peralta fue el primero que saltó a la arena con una maestría ecuestre. Los seis restantes toros fueron para los siguientes espadas, el sevillano Antonio González con una brillantísima actuación en la que cortó cuatro orejas, el salmantino Antonio de Jesús que realizó una buena faena en el último, consiguiendo una oreja por lo que fue sacado a hombros con González, y por último Julio Maíquez que sufrió una grave cogida al entrar a matar por segunda vez su primer toro. El diestro palentino fue trasladado a la enfermería, terminando con el novillo Antonio González. Martes 1 de julio. En las pistas de Sociedad Tenis Club de Burgos dio comienzo el primer partido del Campeonato Interprovincial de Tenis, que durante los días siguientes se enfrentaría al equipo local contra otros equipos nacionales. Aquel día el representante de la Sociedad Tenis Club de Burgos y el del Real Tenis Club de Navarra se disputaron el trofeo donado por el Ayuntamiento de la ciudad. Fue una brillante actuación del equipo burgalés del Tenis Club que obtuvo la victoria en los tres partidos jugados. Miércoles 2 de julio. A las 6 de la tarde se celebró la primera jornada del concurso hípico nacional, organizado por la Sociedad Deportiva Militar de Burgos. Con tiempo desapacible, lo que restó concurrencia, dio comienzo el concurso. En primer lugar se disputó la prueba deportiva militar, en la que tomaron parte 42 caballos. Venció quizás del capitán Pinto, que hizo el recorrido sin faltas en 31 segundos nueve décimas. Después se celebró la prueba Regimiento Caballería de España número 11, participando 27 caballos. Venció Celtíbero, del teniente Queipo de Llano, que hizo el recorrido en 50 segundos y nueve décimas. Jueves 3 de julio. Aquel día la reina de las fiestas hizo un saludo a través del programa radiofónico semanal del Banco Burgalés de los Pobres, quien sugirió que en el presupuesto de las fiestas se destinara anualmente una pequeña parte para las monjitas de asilos y hospitales. Con un poco mejor tiempo respecto al primer día, se desarrolló en las pistas de la ciudad deportiva la segunda jornada del concurso hípico nacional. En primer término se disputó la prueba arma de ingenieros, en la que tomaron parte 38 caballos, y se adjudicó una copa donada por la Academia de Ingenieros Nácar al teniente coronel García Cruz. Viernes 4 de julio. Este día se clausuró la tercera exposición filatélica de la Cabeza de Castilla, que desde el día 27 de junio estuvo abierta al público en el ayuntamiento. El presidente del círculo filatélico, Mariano Martínez de Simón, hizo uso de la palabra para agradecer la presencia de las autoridades y se congratuló del éxito de la exposición. El gran premio de la exposición correspondió a don Francisco Higes Alonso, obrero de Zaragoza, por su colección sobre el centenario de Isabel la Católica. Por la tarde se celebró en las pistas de la deportiva militar las pruebas hípicas infantiles, en la que tomaron parte 20 caballos, divididos en dos series. Quedó vencedor en la primera Sancho sobre su caballo Acebo, y en la segunda ganó Buchi Pluma, montado por Esparza. Ambos fueron obsequiados con los premios correspondientes. Sábado 5 de julio. Tuvo lugar la tercera jornada del concurso hípico nacional en las pistas de la ciudad deportiva, con la prueba gobernador civil, en la que venció el teniente coronel García Cruz sobre don Mendo, y la copa capitán general, que se la adjudicó don Alfredo de Goyeneche con su caballo Duncan. En general los jinetes que participaron se superaron y realizaron unas carreras formidables, por lo que las apuestas también se incrementaron, llegándose a pagar buenos dividendos en algunas de las pruebas. Asistieron las primeras autoridades militares y civiles que entregaron personalmente los trofeos que se disputaban. Por la noche en la aristocrática sociedad del Salón de Recreo se celebró el tradicional baile de noche, en que como cada año en estas fechas y con renovado éxito, se reunió lo más destacado de la sociedad. Al mismo tiempo que un buen número de señoritas burgalesas fueron presentadas en sociedad, vistiendo sus primeras galas de mujer. A las once y servida con el habitual esmero, se desarrolló la cena a la que asistieron las autoridades burgalesas. Continuación dio comienzo el baile en el polisón, iniciado con un vals en el que las debutantes, bellas y distinguidas, recibieron de modo oficial su entrada en sociedad. Domingo 6 de julio. A las cinco de la tarde se celebró el Magno Festival Taurino a beneficio del Banco Burgalés de los Pobres. El éxito taquillero fue rotundo, alcanzándose una recaudación de más de 7.000 pesetas, que fueron a nutrir las arcas de tan benemérita institución. Por otro lado, los tres matadores que actuaron en el festejo rivalizaron en arte y valor para divertir al público, que salió de la plaza gratamente complacido. Junto con el burgalés Rafael Pedrosa, actuó Juanito de Bienvenida y Damaso Gómez, lidiando seis ejemplares de novillos de don Rogelio Miguel del Corral. Lunes 7 de julio. Con extraordinaria animación y participación de miles de niños, se celebró la Fiesta de la Enseñanza, que aquel año alcanzó un insospechado nivel merced al impulso que supo darle la Caja de Ahorros Municipal de Burgos. El sugestivo programa reunía todas las facetas que podían serle atractivas al niño, conjugando las actividades deportivas con las recreativas y artísticas. Los festejos deportivos tuvieron como marco las instalaciones de la deportiva militar. Los escolares participaron en diversos campeonatos de fútbol, hockey, baloncesto, ciclismo y atletismo. A las cuatro de la tarde se celebró en la Plaza de Toros un festival artístico-recreativo, al que asistieron millares de niños burgaleses que abarrotaron todo el aforo del Circo Taurino-Burgalés. Pudieron verse varios espectáculos como los bailes regionales, a cargo de los alumnos de la clase de danzas del Conservatorio y la interpretación de canciones infantiles por los componentes de la Escolanía Catedralicia. Por último, tuvo lugar el sorteo entre todos los niños concursantes a la fiesta de valiosos regalos. Sábado 12 de julio. Como estaba anunciado en los programas el sábado a las 11 de la noche en la Casuca, se dio la velada de lucha grecorromana y libre olímpica entre los luchadores con que cuenta la Federación Norte de Lucha. Como espectáculo inicial no pudo tener mayor éxito. Mucho público y con gran entusiasmo por presenciar este deporte que en Burgos estaba adquiriendo gran auge gracias a la labor de la FNL. Domingo 13 de julio. El domingo último y como número final del programa de festejos, se celebró en el Paseo de la Quinta y Real de la Feria, la romería típica y la tercera edición del concurso del Buen Llantar. Los distintos centros regionales y peñas locales montaron sus stands y prepararon sus platos típicos cuidando el detalle de la presentación. Integraban el jurado el alcalde de la ciudad, don Mariano Jacotot, y el teniente de alcalde, don Gerardo de Mateo, acompañados del práctico en cocina, don Damián Gentil. El premio de honor fue otorgado al Centro Catalán por su plato Llobarro a la Costa Brava y el primer premio se lo llevó la Peña Rincón de Castilla por su magnífica merluza rellena. Con este último acto se daban por concluidas las fiestas de aquel año y así les decimos adiós también nosotros. Esperamos que estas imágenes hayan traído buenos recuerdos a los que vivieron esos acontecimientos y que también ayuden a todos los burgaleses a conocer mejor el pasado de nuestra ciudad, de sus tradiciones, sus gentes y su carácter. Deseamos que todos sigamos celebrando las fiestas de San Pedro y San Pablo con la misma alegría año tras año. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!